Música Bueno, es parte de la misión de la Universidad de O'Higgins promover y desarrollar la cultura y cultura de alto nivel. Acá trabajamos a músicos destacados del contexto nacional e internacional. Andrés, por supuesto, Andrés Mocoa, el director del elenco, es un músico muy destacado a nivel internacional también. Y bueno, estos conciertos van a ser un ciclo de 10 conciertos por año, desde marzo a diciembre de 2023 y 2024. Y pretendemos también llevarlos a toda la región, no solamente que queden acá en Rancagua, sino que llevarlos a la provincia de Colchagua y provincia de Cardenal Caro también. Y también vamos a estar presentes por nuestro elenco, llevando música adopta de tradición escrita de alto nivel. Así que muy contentos, muy agradecidos también por la convocatoria que tuvo. No esperábamos tanta gente, se llenó el auditorio. Así que cumplió y excedió todas nuestras expectativas. Bueno, debo decir, creo que lo comenté, de hecho estaba algo nervioso por el horario, que quizás nos iba a jugar en contra para una buena concurrencia. Pero fue todo lo contrario. Muy contentos de haber tocado con un teatro prácticamente lleno. Eso debo destacarlo y por eso es siempre para los músicos que están arriba de un escenario tener ese contacto con un público. Y lo otro es agradecer esta posibilidad que nos han dado tanto la universidad como el Ministerio de Educación para sacar adelante este proyecto. Así que muy contentos, con mucho ánimo para continuar con los siguientes conciertos que el próximo se avecina, está prácticamente a la vuelta a la esquina en dos semanas. Así que lo mejor de lo mejor. Nos han tratado realmente como rey. Así que muchas gracias. 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 Gracias.